Hola a todos, bienvenidos otra vez. Ahora les traemos un tag que se llama el tag de la Latina. Este video es en colaboración con unas chicas muy lindas que he conocido aquí en esta plataforma de YouTube, así que aquí están. Hola, mi nombre es Carolina y te quiero invitar a The Coca Life. Somos una familia que hacemos vlogs, hacemos comedia, recetas, un poquito de todo vas a encontrar en nuestro canal. Así que te invito a que pases y bueno, te espero. Bye. What's up guys? Aquí robando un pequeño espacio del canal de mis amigas para decirles que pasen a mi canal y vean el tag de la Latina. Así es que no se olviden de visitar mi canal. Mi nombre es Rosario de Chill Tips y hago vlogs y maquillaje súper chistosos. Así es que si no te quieres perder ninguno de mis videos, te invito a visitar mi canal y suscribirte, comentar. Que recuerda que ustedes no son solo suscriptores, sino también son amigos. Besos a todos y gracias amigas por dejar promocionar mi canal en sus canales y nos vemos. Hola mi familia, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Anais y este canal es Spanglish Vlog. El día de hoy estoy muy contenta porque me he unido con estas tres chicas para hacer este video súper divertido para ustedes, para que nos conozcan un poquito más. Y mi canal se llama Spanglish Vlogs. Y cuando terminen de ver este videíto, los invito a que pasen por mi canal y se suscriban para que sean parte de la familia Spanglish Vlogs. Adiós. Hola a todos y a todas. Mi nombre es Dayana, yo soy de Colombia, vivo desde los 9 años aquí en España y mi esposo se llama Frank. Él es de Honduras y vive desde los 18. Si queréis conocernos un poco más, os invito a que paséis por nuestro canal familiar. Y si os gusta, espero que os suscribáis. Un beso a todos y bendiciones. Bueno, y vamos a empezar. La primera pregunta, ¿cuál es tu nacionalidad y de qué parte del país eres? Bueno, para los que no saben, yo soy salvadoreña y soy de El Salvador. Vivía en San Salvador, en la ciudad de El Salvador. Nací en El Salvador y me vine cuando tenía 4 años aproximadamente para los Estados Unidos y desde que vine. Desde pequeña nos venimos a este estado de Nueva York y siempre estamos viviendo aquí actualmente. Entonces, vivimos en Nueva York. Seguimos con la siguiente pregunta. Número 2. ¿Cuándo fue la última vez que visitaste tu país? La última vez que yo visité mi país fue hace 3 años. 3, 4 años. 3 años atrás. Fue la primera vez que yo fui desde que yo me vine a este país. Y la verdad que me encantó, me enamoré y quisiera volver atrás. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu comida favorita? Para los que ven nuestros vlogs, mi comida favorita tiene que ser las pupusas. Oh, especialmente las revueltas. Me encantan las pupusas. O sea, ¿quién no le gustaría las pupusas? Pero a mí las amo. Me encantan. Siguiente pregunta. Pregunta número 4. ¿Qué artículo de tu casa define tu cultura mejor? Que te recuerda de tu país. No se los traje, pero la primera vez que yo fui a mi país, hace 3 años atrás, mi tía me colocó un llavero de El Salvador adentro de mi cartera. Y ella me dijo para que te recordes siempre de tu país. Y desde que ella me lo colocó adentro de mi cartera, ese llaverito para lados, nunca lo he quitado de él. No lo he quitado ahí desde que era. La verdad que ese es mi artículo favorito que tengo yo en mi casa, que me recuerda de mi país, El Salvador. Pregunta número 5. ¿Cuál es tu postre favorito de tu país? Tienen que ser... La verdad que ese es tan difícil. Porque la verdad que a mí me encantan muchos postres de mi país. No creo que puedes coger solo una. Tengo los muégados. Ay, me encantan los muégados. Pero me voy a quedar con los muégados. Me encantan los muégados. Me encantan. Son tan ricos. Son deliciosos. Vamos a la siguiente pregunta. Pregunta número 6. ¿Cuál es tu música favorita en español? La verdad que yo en música no tengo favorita. Para decirles la verdad. No tengo música favorita. Me gusta más la música así como instrumental. Yo creo que tal vez la puedo poner ahí como en español porque no, no oigo música. Solo uso música así como que... Rock cristiano en español sí me gusta. So, ahí puedo les digo. Y me gusta el rock cristiano en español, el suave, no el... Pregunta número 7. ¿Qué es algo que quieras visitar de tu país que no lo has hecho? Quisiera visitar un orfanato para adoptar a un niño en nuestro país. Yo he escuchado, no sé si es verdad, la verdad no me he informado ni. Pero yo he escuchado que es muy difícil adoptar niños de mi país, el Salvador. Dicen que el proceso cuesta o se tarda 10 años y por eso muchos niños de mi país el Salvador no los adocan. Porque el proceso es un orfanato. Entonces, si yo volviera a ir al Salvador, lo que yo quisiera ir a hacer es a visitar un orfanato y a ayudar a los animales de la calle. Porque como los que han visto nuestros blogs, a mí me encantan los animales, los amo. Y la verdad que cuando yo fui la vez que a hacerlo, la última vez que yo fui al Salvador, habrían muchos animales en la calle. Y la verdad que me gustaría, no sé, como organizar algo para poder ayudar a ayudarle de comer. Siguiente pregunta. Pregunta número 8. ¿Cuáles son las palabras que solo en tu país dicen? Uy, estando en todo es muy seguro. Que yo creo que dicen en Honduras y en otros países creo que dicen vos. Pero nosotros decimos vos. El bicho. Su bicho. O le decimos... Pásame aquello. El volado. Hay muchas. Ese chunche. Ese mono. Es cipote, cipota, bayunco, hayano. Ay, no sé. Y demasiados. Así que creo que no llevo ningún fin porque puedo seguir pensando en muchas. Pregunta número 9. ¿Qué es lo que más te hace falta de tu país? Mi familia. La verdad que yo no conocía la familia de parte de mi mamá hasta esta vez que yo fui. Y me enamoré de mi familia. Sentí el calor de mi familia. Me encantó. Ellos son muy unidos, muy humildes. La verdad que me hace falta tenerlos aquí. Y me la pasé súper bien con ellos como fui. Si ustedes no han visto nuestro blog, el blog que hoy es en nuestro canal. El Salvador, la despedida fue muy dura. Me enamoré de ellos y tomé un cariño súper enorme. Me fui muy grande. En un periodo de 15 días. Y la verdad que de todo, de todo, de todo, sí me hace falta mi país también. Porque amé todo mi país. Pero mi familia es lo que más me hace falta. La última pregunta. ¿Qué es algo que en tu país, que tu país es conocido por? Yo sé que las playas son muy conocidas porque muchos surfistas llegan a surfear ahí porque tenemos unas playas con buenas olas. Y sean los surfistas. Pero las pupusas, obviamente las pupusas. No sé, hay muchas cosas. Yo creo que cada país tiene alguna cosa que es porque es conocido. Las pupusas, obviamente las pupusas. Bueno, amigos, y eso concluye este tag. Espero les haya gustado. Si les gustó, por favor, no olviden darme un like. Denme esas manitas abajo que están por aquí o por aquí. No sé dónde están. Y por favor, suscríbanse si no lo han hecho. Es gratis y así están modificados cada vez de que nosotros subamos un blog. Nosotros subimos los lunes, miércoles y viernes. Activan la campanita para que la próxima vez que nosotros subamos un blog no se puedan perder nada que subimos nosotros. Así que dejen sus comentarios abajo porque nos encantan ver sus comentarios y contestarlos. Y el link de todos los canales de las chicas aquí les queda abajo. Búsquenlo en la cajita de información que queda por allá o por allá o por allá o por allá. No sé dónde queda. Así que no, pero queda abajo. Así que suscríbanse al canal y si les gustó este video, por favor, compártanlo en su red. Para que el canal crezca más práctico y crezca. Y les agradezco por todo lo que ustedes están haciendo con nosotros. Ya casi llegamos de otros mil. Dos mil, no tres, dos mil. Así que los vemos a la próxima vez que será el lunes. Así que bye, bye. Bye. Bienvenidos, bienvenidos otra vez. Este video es en colaboración. Bienvenidos. Bienvenidos. Mi nombre es Zulma y yo... Aquí está. No vamos a tomar un saludo. No estamos. Sonrean. Y los etiquetos de afuera. Bye, guys. Bye, guys. Bye. 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 Bye.